Hola, bienvenidos a otro videotutorial de administración de redes con Cential. En el tutorial de hoy veremos cómo instalar y administrar un servidor Apache y lo haremos como siempre, paso a paso y de manera muy sencillita. Para empezar, partiremos con un servidor con DHCP y un DNS. El DNS no es obligatorio, pero nos va a venir muy bien. Y vamos a instalar ya el servidor Apache. Para ello vamos a componentes. Seleccionamos servidor web. E instalamos. Nos instala también la autoridad de certificación. En el caso de querer poner páginas HTTPS, pues la necesitaremos para generar nuestros certificados. Guardamos los cambios. Guardamos los cambios. Y ya tenemos nuestro servidor web instalado. Vamos a crear un dominio para nuestra página web. De momento la conexión segura la dejamos deshabilitada. Y en mi caso yo he puesto midominio.dom. Añadimos. Guardamos cambios. Y ya está. Si vamos al DNS, vemos que se nos ha creado la entrada midominio.dom. Con la dirección IP interna. Esto es para que nuestros equipos de LAN puedan acceder a la página web. Ya que desde el exterior, supuestamente el DNS externo indicará a nuestra ruta. No tendremos que hacer nada salvo permitir el tráfico. Que para ello vamos a reglas de filtrado externas. Y le decimos que permitimos el de origen cualquiera. Y añadimos. Con esto ya tenemos nuestro servidor web publicando hacia el exterior. Lo habilitamos como siempre. Aceptamos los cambios. Y guardamos. Ya tenemos nuestro servidor funcionando. Si vamos a midominio.dom, vemos que tenemos el directorio vacío. Para poder meterle contenido, se puede hacer de varias maneras. Compartiendo la carpeta por FTP. O por recurso compartido, que es como lo vamos a hacer. Y para ello necesitamos instalar. Y para ello necesitamos instalar. El file sharing service. El SAMWA. Instalamos. Tiene que instalar también usuarios y grupos. Aceptamos. Y esperamos a que instale todo. Mientras instalar. Vamos a comprobar que desde nuestra red interna. Tenemos acceso. Por una hemos accedido a través de la red externa. Y por esta hemos accedido a través de la red interna. O sea que de momento funciona. Y ya está casi completado. Y ya está casi completado. Dejamos la configuración por defecto. Y guardamos cambios. Vamos a crearnos usuarios. Vamos a crearnos primer un grupo. El de desarrollo. Añadimos. Vamos a añadir usuarios. Por ejemplo. Un segundo. Un segundo. Y lo puedo hacer. Añadimos. Con esto en principio ya nos bastaría. Se pueden añadir dos usuarios que hagan falta. Ya nos vamos a compartir ficheros El nombre del dominio podéis ponerle que queráis Voy a poner midominio.dom Voy a suponer que es el dominio de mi empresa Vamos a directorios compartidos Añadimos un directorio Vamos a ponerle con nombre de recursos webs Y ruta del sistema ficheros Por defecto, CENTIAL pone las páginas, los dominios Bajo la ruta raíz, srv, ctrl barra, 3w, nombre del dominio Nosotros vamos a dejar que tenga acceso a todos los dominios De todas las páginas que se instalen Lo añadimos Añadimos Y ahora en control de acceso Añadimos Al usuario que acabamos de crear Lo podemos añadir como administrador Si es el administrador del directorio O de lectura y escritura Para que pueda escribir y leer De momento Administrador Vamos a suponer que es el jefe del departamento Guardamos cambios Habilitamos el módulo De compartir ficheros Guardamos los cambios Y vamos a comprobar que funciona Volvemos a nuestro XP Y vamos a añadir La carpeta que acabamos de compartir Como si fuera una unidad de red Allá vamos a Instalar Vamos a ver Perdón, esto es user Ah, ya está Como vemos Nos ha añadido En la unidad Z Un acceso directo Y ahora aquí podríamos Vamos a hacer uno Que sea de prueba Y vamos a probar Desde la red interna Vemos que funciona Y vamos a ver Desde la red externa También Pues como vemos Es muy sencillo Instalar un servidor Apache Y compartir Sus directorios Para que Nuestros desarrolladores Puedan crear sus páginas web Sin más Os esperamos En los siguientes En los siguientes capítulos Hasta luego